No olviden eso, vamos a competir en el intercolegial y estoy seguro que le vamos a ganar al colegio Ponce de León Sí, muchas gracias entrenador Pero quita esa cara muchacho, más de uno Quisiera ser tan bueno como tú No, 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 no ¿Con qué llamas? No, 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 no Bueno, no, 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 no No, 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 no Ok, entonces, ¿qué nombre me suita? Alice Alice Alice? Yeah Like in Wonderland You're right Alice Drop the bag ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? Cuatro años Entonces hay que celebrarlo Permite un mezcalito que me acaba de llegar de Oaxaca No se tiene que molestar No me vas a dejar beber solo Quiero yo lo acompaño jefe ¿Quién chingas te está hablando? Do your homework And for God's sake Brass, you're a thief I love you, Joe I love you, Digo, right? I love you I was a lemon I guess he needed a drinking buddy He was a real asshole He never had many friends So lucky me, I guess Anyway I kept drinking I could drink a lot more More than most grown men Hoy en día las cosas que tenemos que hacer para mantener un poco Que te detengas, ¿te gusta? ¿Te gusta tener a un hombre cerca, maricón? ¡Falta eso! ¡Falta eso! ¡Falta eso! Arelena Parate No 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 Gracias.